Enlace con la comunidad estuvo de visita en el barrio 22 de marzo debido a las fuertes denuncias de los habitantes del sector sobre el mal estado de la vía. Eso ha ocasionado el incremento de accidentalidad en peatones y motociclistas a causa de la no pavimentación de la zona. Vive mucha dificultad por la falta de la pavimentación y también el asunto de las aguas negras y la agua... ¿Ve, Biblia es que se dice? Bueno, que nosotros mismos tenemos que meterle plata a eso y si no, no tenemos los servicios de aguas negras y así. No sé qué ha pasado, porque carretera que falta la pavimentación, tiene uno que echarle arena ahí porque uno con los pies se lleva el barro para adentro o se embarra todo para salir por ahí afuera de la calle a hacer las diligencias. La vea, mire cómo está esto. Y eso que ya no ha llovido casi, está el invierno, ya se ha ido, se juega un poquito. Pero esto cuando hay invierno, no, ellos tienen que andar uno es por, vea, casi me atropellan ayer, antier, allá por donde viene ese señor, ahí vea, casi me atropella un man porque se abrilló mucho al poste ese que yo lo grite. Oiga, me va a atropellar. Si me atropella me deja botado aquí, ¿cierto? No me recoge ni nada, sino que me deja tirar hoy. Cabe resaltar que el barrio 22 de marzo hace parte de la comuna 3 del distrito y actualmente se encuentra en proceso de legalización urbanística, lo que significa que a partir de esta legalización, la administración distrital lo reconoce con planos de loteo, reglamentación urbanística y por último la expedición de resolución de la realización a las viviendas que hacen parte de los estratos 1 y 2. Estamos a la espera de una respuesta por parte de infraestructura donde ya nos dicen que estamos en un proceso de legalización y tenemos que esperar para poder avanzar. De manera más respetuosa nos dirigimos a la administración municipal para que nos haga un mejoramiento parcial porque sé que estamos en un proceso de legalización. Como comunidad estamos solicitando un mejoramiento de vía, mejoramiento de vía de 1.200 metros que consisten desde aguas de Barranca Bermeja hasta la entrada del barrio San Silvestre. Sí, es un mejoramiento, es como que no le hagan un mantenimiento a la vía ya que se encuentra en pésimas condiciones, lo cual ha causado accidentes. Hemos tenido muchísima accidentalidad. Acá cuando llueve se vuelve intransitable, es horrible. La comunidad del barrio 22 de marzo hace un llamado a las entidades competentes de Barranca Bermeja para que se adelante cuanto antes los trabajos de legalización y rebastecimiento de esta zona. Trabajos que según los habitantes ayudarán a mitigar la accidentalidad y se beneficiarán más de mil familias que circulan diariamente por este barrio.